Pausa del día Hola Jesús, llega el momento del día en el que voy a parar para estar contigo, para saborear todo lo vivido. Cierro los ojos y noto la respiración que me ayuda a relajarme. Inspiro y expiro lentamente. Noto los latidos de mi corazón y voy sintiendo el silencio. Ástas de la Paz El día 1 de junio Es el día mundial de las madres y los padres. Así pues, hoy voy a dedicar este momento a pensar en ellos. Papá y mamá son esas personas que me aman incondicionalmente. Que siempre se preocupan por mí. Que han ensanchado su corazón para que yo quepa en él de manera especial. A veces pueden estar ajetreados, cansados, pero siempre encuentran una sonrisa. Una palabra bonita, una caricia, una mirada, un abrazo. Jesús, tú nos enseñaste a amarnos como en el sí de una familia. A tratar a Dios como padre y al resto como hermanos. Hoy voy a pensar si soy suficientemente agradecido con mis padres. Caigo en la cuenta de cuáles son esos regalos que puedo hacerles y que son más valiosos que todo lo que puedo comprar. El regalo de escucharlos cuando me hablan. De sonreír y de ser afectuoso con ellos. El de ayudar a mis hermanos. O dirigirme a ellos con las palabras más bonitas. ¿Cuántas veces decimos te quiero a las personas que más amamos? Me detengo un momento y pienso ¿Suelo hacer esos regalos? Música Gracias por ver el video. Así pues, termino el día con un nuevo propósito. Demostrar cada día más lo mucho que los quiero. Jesús, dame fuerzas para amar cada día más a mi familia, de la misma forma en la que tú nos amas. Jesús, dame fuerzas para amar cada día más a mi familia. Termino este momento contigo, en tu nombre. Música 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 No importa si dudo. No importa si caigo, no importa si fallo, si quiero cambiar. Voy bien cuando escucho, voy bien cuando abrazo, voy bien cuando ayudo, si busco amar. El amor lo cura todo, el amor perdona todo, el amor lo arregla todo y va a caminar. La gasolina siempre es amar, la gasolina siempre es amar. Música No importa si dudo. No importa si caigo, no importa si caigo, no importa si fallo, si quiero cambiar. Voy bien cuando escucho, voy bien cuando abrazo, voy bien cuando ayudo, si busco amar. El amor lo cura todo, el amor lo arregla todo y va a caminar. La gasolina siempre es amar, la gasolina siempre es amar. La gasolina siempre es amar, la gasolina siempre es amar. La gasolina siemprettó. No importa si caigo, no importa siquiera, no importa si pasara lo mayor. El amor lo cruzado puede hacer, hasta que te casas otro.